primero que nada vamos a actualizarles a Delta cómo va el avance y qué va a pasar para los próximos días de entrada pues todavía siguen las alertas de precaución para lo que es Mérida, Quintana Roo, Tabasco, Campeche incluso a Veracruz y a estas zonas donde puede llegar a afectar todavía los vientos y algunas tormentas el huracán aunque bajó a categoría 1 por su velocidad de vientos sigue siendo un huracán importante y que hay que tener cuidado para el día de mañana jueves vemos cómo estará agarrando fuerza para la noche ya estará otra vez posiblemente en categoría 2, categoría 3 ya lo veremos pero es muy probable que se vea otra vez tomando fuerza y bueno pues déjenme ahí ponerlo en pantalla ahí está y bueno es claro que podría llegar hacia lo que es Houston hacia lo que es Luisiana incluso pues afectar un poco hacia lo que es Tamaulipas en México verdad o sea en la frontera mexicana con Texas verdad eso es una posibilidad que hay que tener este pues en cuenta definitivamente si tú vives en Tamaulipas estate atento a las posibles alertas que haya en la en la zona no es algo que hay que considerar vemos entonces que en cuanto a lluvias esto es distinto vean ustedes en cuanto a lluvias pues vemos que ya desde mañana jueves en la tarde noche hacia Houston y Nuevo Orleans ya van a empezar a llegar es muy probable para el día viernes por la mañana van a dirigirnos hacia el norte con fuerza entre Luisiana y Texas y para lo que son a las 12 del mediodía ya estará pues no incluso antes por ahí de las 9 de la mañana más o menos ya estará tocando tierra tal vez incluso un poquito antes entre 8 y 9 de la mañana estará tocando tierra allá en Luisiana y Texas a ir avanzando con fuerza no sabemos de qué categoría ya veremos para el día viernes ese día pues ya tendrán que estar todos listos para recibir otra vez otro huracán en este 2020 en esa misma zona que pues ya les han tocado varios en esta ocasión bueno pues así las cosas en cuanto a delta y lo que sigue para los próximos días pero de una vez vamos a contarles cómo viene el clima para lo que es México para lo que es vamos distintas partes de América vamos a eso bueno cómo se espera el clima para México para el día de mañana que estamos ya mañana 8 ya mañana es 8 jueves 8 ya o sea que ya fin de semana prácticamente este bueno el punto es que como si quedas de trabajar si ya sé no pero pues ya es que se siente distinto se siente distinto